Hola amigos de Antoysys, en esta ocasión les voy a enseñar a cómo hacer una copia de seguridad de todas nuestras aplicaciones usando un programa gratuito del Play Store como es Titanium Backup. Titanium Backup nos servirá para copiar todas nuestras aplicaciones y es ideal para todos aquellos que acostumbramos a cambiar de ROM o nos gusta estar cambiando de ROM. Para ello lo primero que haremos será dirigirnos al Play Store y descargarnos la aplicación Titanium Backup. Hay dos versiones, una gratuita y una de pago. En este caso vamos a utilizar la gratuita que es totalmente funcional para lo que queremos hacer con la única diferencia de que en la aplicación gratuita tendremos que ir autorizando la instalación de las aplicaciones una a una. La aplicación tiene más de, tiene un montón de descargas, más de 5 millones de descargas y es una aplicación indispensable para, como he dicho antes, todos aquellos que estamos continuamente cambiando o probando nuevas ROMs. Bien, una vez descargada, abrimos la aplicación, será necesario que tengamos un terminal roteado para que esta aplicación funcione. Como vemos aquí está recopilando la información del dispositivo y una vez hecho, o sea, una vez abierta la aplicación y dado los permisos ROT correspondientes, clicaremos en la esquina superior derecha en el icono de la V. y clicaremos en la esquina superior derecha en el icono con forma de checklist y una V. aquí tenemos la pantalla de la cargada y daremos al primer botón donde pone copia de seguridad en el botón hazlo. Vemos que tenemos 33 aplicaciones para copiar. También tendríamos la segunda opción de copiar todos los datos de sistema, aunque esto no es recomendable hacerlo. Yo no lo recomiendo porque si cambiamos de ROM a una base diferente de Android y restauramos los datos de sistema, podríamos crear un conflicto y nuestro dispositivo no funcionaría bien. Por ejemplo, si estamos en Gingerbread y ponemos una ROM, ICS o Jelly Bean y restauramos los datos de sistema, funcionaría mal el terminal ya que es una base Android diferente. Clicamos en el botón hazlo y vemos las aplicaciones que podemos hacer la copia de seguridad. Yo en este momento no la voy a hacer porque ya la tengo hecha para no alargar demasiado este tutorial. Una vez seleccionadas todas las aplicaciones, clicaríamos a la V de color verde de la esquina superior derecha y comenzaría a hacer automáticamente la copia de seguridad de todas las aplicaciones. Ahora voy a borrar un par de aplicaciones. Primero os voy a enseñar la carpeta que se crea en la memoria interna del dispositivo, si es que la tiene, la SD card. Si no tiene memoria interna de almacenamiento, la crearía en la tarjeta SD. Crea una carpeta llamada Titanium Backup y dentro están todas las aplicaciones, la copia de seguridad propia del Titanium Backup. Si algún día queremos borrar o la memoria de almacenamiento interno, en este caso, o la SD externa, si es un terminal que no tiene memoria de almacenamiento interno, copiando esta carpeta entera al ordenador, tendríamos salvada la copia de seguridad del Titanium Backup para restaurar en cualquier momento, volviéndola a copiar a la ruta original, en este caso a la memoria de almacenamiento interna. Tenemos que tener en cuenta que para que Titanium Backup haga la copia correcta, debemos tener espacio suficiente para realizarla. Unas 60 aplicaciones son unos 400 MB, depende de las aplicaciones que queramos hacer la copia. Volvemos a abrir el Titanium Backup y nos vamos a restaurar. Clicamos en el botón Hazlo y vemos que no tenemos ninguna aplicación por restaurar porque todas las tenemos instaladas. Para ver cómo se hace la restauración, que sería de la misma manera que hemos hecho la copia de seguridad, voy a borrar un par de aplicaciones para después restaurarlas y que veáis cómo es el proceso. Vamos a borrar esta, el Paper 2. Y vamos a borrar también, por ejemplo, las radios de España. Con estas dos aplicaciones será suficiente para que veáis el proceso a seguir en la restauración de la copia de seguridad. Da lo mismo restaurar 2 que 60. Lo único que cambiará será el rato que estaremos con la aplicación gratuita, ya que tenemos que confirmar todas las aplicaciones. Con la aplicación de pago te ahorras el ir clicando en el botón Instalar. Para restaurar un par de aplicaciones no es necesario tenerla de pago, pero cuando vamos a restaurar todas te ahorra mucho trabajo. Bien, abrimos Titanium Backup. Esperamos el acceso ROT, que se cargue la aplicación. A veces pasa que la aplicación no se cargue bien. Si nos pasara esto, que se nos quedara estancada como parece que se ha quedado ahora, cerraríamos la aplicación. Y la volveríamos a abrir. Parece ser que se ha quedado estancada. Sí. La cerramos y la volvemos a ejecutar. Ahora parece que ya carga bien. Sí. Esto suele pasar a veces. Ya os digo, la cerráis y la volvéis a abrir. Clicamos en la V de la esquina superior derecha y nos vamos a restaurar. Clicamos en el primer botón Hazlo y aquí elegimos App más datos. Esto nos dejará las dos aplicaciones que vamos a restaurar tal y como las teníamos antes. O sea, por ejemplo, el juego del Papel Toast, si tenemos avanzadas tres pantallas o los récords que tengamos, seguirán estando. Le damos a la V superior derecha y veremos cómo empieza la restauración. Esto es lo que os digo. Aquí hay que clicar en el botón Instalar de cada aplicación. Esta es la pega que tiene la aplicación gratuita. Con la de pago, todo este proceso es automático. No tienes que clicar en ningún botón. Ahora le daríamos a Listo. Ahora está restaurando los datos de la aplicación que se acaba de instalar para dejarla tal y como la teníamos antes. Y ahora instalará el Papel Toast. Y de nuevo tendremos que clicar en el botón Instalar. Y cuando se acabe de instalar, el mismo Titanium restaurará los datos. Ya os digo, la pega de la aplicación gratuita es esta, de tener que ir dando al botón Instalar. Aquí en dos aplicaciones es fácil, pero cuando tenemos que restaurar por 60, 70, 80 o 90 aplicaciones que tengamos, la verdad es que tardamos un ratito dándole todo el rato al botón de Instalar. Ahora está restaurando los datos para dejarla tal y como la teníamos y ya se ha finalizado. Nos devuelve arriba la barra de tareas que está finalizada la restauración. Como veis es un programa muy sencillo de utilizar, con el que tendremos siempre una copia de seguridad de nuestras aplicaciones favoritas para restaurar en cualquier momento. Espero que este tutorial le haya servido de ayuda y nos vemos en otro tutorial. ¡Gracias!